La droga presenta en su envoltorio la imagen de una colección de la marca internacional Fendi. El dibujo es equivalente a la trazabilidad de la sustancia y hasta puede ser indicador de la calidad. La droga llegó vía aérea y cuando era transportada por tierra fue incautada en la ruta 1 kilómetro 20. La camioneta empleada tenía un sobrefondo distinto al usado frecuentemente por las organizaciones en nuestro país. El sistema favorecía su ocultamiento. No era un sistema habitualmente conocido en nuestro país en el que la caja del camión tenía unas trabas ahí que permitían levantar toda la caja en sí para ver el lugar donde estaba la droga escondida debajo de ella. Tres colombianos y un uruguayo fueron imputados por la presunta comisión de un delito de transporte de sustancias estupefacientes prohibidas. El total de la droga reportaría una ganancia de 3 millones 500 mil dólares en nuestro país. En Europa de 17 millones 300 mil dólares y en ese continente, al menudeo, de 39 millones de dólares. Por el momento estamos analizando la información que se recabó principalmente de los allanamientos y de las declaraciones que brindaron los detenidos en la Fiscalía para seguir avanzando la investigación.